...desde el artificial del campo de San Francisco con el equipo que en 1928 se fundó, por lo tanto le quedan seis años para el centenario. Al Club Deportivo Naval la va a jugar ahora desde el terreno gimnástico, barrera de un hombre de la Real Sociedad Gimnástica de Tornavega. Ahí está la bola, puede exprimir el juego arriba, atención al peligro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peralta! ¡En dos tiempos! ¡Error de la saga gimnástica! ¡Rechazó Rafa el primer disparo de Peralta pero el segundo ya no pudo! ¡Aquí se puede ver conmigo! ¡Suscríbete al canal!